Bueno, es interesante y les agradecemos muchísimo la oportunidad que nos dan de mostrar lo que hemos venido haciendo también durante algunos años, tanto dentro del Programa de Mejoramiento Genético como también de la misma Universidad Nacional, perdón, del Programa de Producción Sostenible de Rumiantes Menores. Básicamente cuando inicialmente don Federico nos contacta para conversar de este tema, pues surgen muchas inquietudes, ¿no? Empezamos por pensar si sería adecuado de una u otra forma conversar acerca de aquellos principios teóricos que sustentan el mejoramiento genético. Y en realidad después de algunas disertaciones dentro del grupo, llegamos a la conclusión que en este momento es necesario poder hacer ver a la comunidad y al sector caprino, y en este caso también a la misma Asociación de Lecheros, la gran oportunidad que tenemos como país y lo cerca que quizás estamos de poder establecer un programa de mejoramiento caprino. Los trabajos que les vamos a mostrar ahora apuntan hacia eso. Es un esfuerzo que arrancó hace cinco o seis años atrás y que hoy tenemos material que con mucho gusto vamos a mostrar. y más bien esta charla, lejos de ser informativa para los productores, lleva un tinte especial hacia la Asociación Costaricense de Ganado Caprino para de una u otra forma retarlos a que nos embarquemos en quizás una oportunidad de poder establecer un programa de mejoramiento que nos funcione y que lo echemos a andar. Así que esperemos que los insumos que vayamos a ver ahora de una u otra forma motiven hacia este objetivo común que es el poder establecer un programa de mejoramiento con todas las que las cosas que ocupamos, ¿no? Y es muy sencillo, ¿no? El establecimiento del programa de mejoramiento genético es un aspecto importantísimo y lo que es cualquier industria moderna de producción animal. Ya, no podemos concibir una industria de producción animal si no tenemos un programa de mejoramiento. Y eso es así de simple. Y es así en cualquier parte del mundo. Ahora, hoy día, no solo se habla de mejorar carácteres productivos o aquellos con difícil aleabilidad como los reproductivos, sino que también se habla de trabajar con carácteres con impacto ambiental. O sea, estamos hablando que hoy día tenemos la oportunidad como país verde, de poder decirle al mundo que no solo estamos mejorando los caracteres productivos, sino que también estamos haciendo animales más eficientes desde el punto de vista del medio ambiente y de este entorno del cambio climático, ¿no? Hasta el momento no tenemos un programa nacional de mejoramiento genético dirigido a mejorar aquellos rasgos de importancia económica. No lo tenemos y eso ustedes lo saben y lo conocen muy bien. Entonces, aquí la pregunta, y es quizá de las cosas más importantes de esta charla, es si es posible implementar un programa de mejoramiento genético para carácteres en Costa Rica. ¿Es posible o no es posible? ¿Qué necesitamos para poderlo hacer? ¿Cuáles son esos insumos que requerimos? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos? ¿Qué tan imposible puede ser o qué tan posible puede ser? Ese es el gran objetivo de la charla de hoy y es lo que quisiera mostrarles, ¿no? Aquí entonces es que si es posible hacerlo, ¿cómo podemos organizarlo? ¿Y qué necesitamos conocer de previo para poder arrancar? Así que vamos a ir viéndolo despacito, ¿no? Esto es un esquema general en términos de cualquier sistema de producción animal que se quiera mejorar, que se puede seguir. Es muy sencillo, ¿ya? Básicamente son ocho pasos que en esencia deberíamos de ir tratando de cumplirlos uno a uno. El primero es conocer nuestros sistemas de producción. Y aquí hay varios esfuerzos hacia esto, ¿no? Y quizá uno de los más relevantes fue uno emprendido por nuestro compañero José Pablo Jiménez y el Grupo de Producción Sostenible, donde se trabajó con datos del Censo Agropecuario de 2014. Podríamos decir que trabajamos con absolutamente todas las fincas que reportaron cabras a nivel nacional. Y eso es muy valioso. Conocer nuestros sistemas de producción nos va a ayudar a conocer cuáles son nuestras realidades y hacia dónde podríamos enfocar eventualmente los esfuerzos de un programa, ¿no? También en el punto número dos está el conocer un poco más acerca de los recursos genéticos, que es donde quizás más hemos trabajado en lo que les voy a mostrar ahora, ¿no? Y a partir del punto tres, cuatro y hasta el ocho, prácticamente necesitamos sentarnos en la mesa con la asociación o organización de productores y con ciertos productores a nivel nacional para empezar a plantearnos estas inquietudes y definir objetivos, criterios, diseñar esquemas, pensar en sistemas de diseminación de esa genética y, por supuesto, que darle un valor económico a todo esto que estamos pensando, ¿no? Hay algo que es muy importante mencionarlo y es que el simple hecho de inseminar un animal no implica que se está haciendo mejoramiento genético. Y eso es algo que hay que erradicar del pensamiento de los productores, ¿no? Así que vamos a irlo abordando poco a poco. Como les decía, el punto número uno acerca de nuestros sistemas de producción, podríamos decir que este es el estudio que quizás es más completo a nivel nacional. Se hizo con datos del Censo Agropecuario 2014 en un esfuerzo del INEC por sacarle jugo a toda esa información que ellos colectaron, ¿no? Y básicamente nuestro compañero liderado del grupo por José Pablo Jiménez emprendimos esta tarea y básicamente desarrollamos lo siguiente, ¿no? Dentro de las conclusiones más importantes de este estudio está el haber identificado cuatro conglomerados de fincas a nivel nacional, ¿ya? El primero tiene que ver con fincas medianas de pastoreo semi-intensivo de altura. En este grupo, cerca del 87% de las fincas están entre el 1.000 y 2.000 metros sobre el nivel del mar. El 31% de las fincas estuvieron representadas en esta categoría, o este conglomerado número uno, con una extensión de más o menos 19.2 hectáreas en promedio y una carga animal de 1.5 por hectárea, ¿ya? El segundo conglomerado son fincas medianas de pastoreo semi-intensivo de bajura, donde cerca del 94% de ellas estuvieron por debajo de los 1.000 metros sobre el nivel del mar. Representó de todas las fincas el 42%. Básicamente es el conglomerado más fuerte. Tiene una distribución de 48.6 hectáreas en promedio, con una carga de 2.5 animales, ¿no? Por hectárea. En el conglomerado número tres están las fincas grandes de pastoreo extensivo de bajura, donde el 88% estuvieron por debajo de los 1.000 metros sobre el nivel del mar. Estas son un conglomerado pequeño, alrededor de un 8%, y tienen un promedio de 108 hectáreas, de un área de 108 hectáreas en promedio. Pero la carga animal, vean que baja. No es ni uno, es 0.9 animales por hectárea. Donde básicamente su principal recurso alimenticio son las pasturas naturales. El cuarto conglomerado son fincas medianas de pastoreo extensivo de bajura, donde el 100% de ellas estuvieron por debajo de los 1.000 metros sobre el nivel del mar. Representan el 17% y más o menos tienen una distribución de 42 hectáreas. De nuevo, la carga animal es bajísima, 0.9 unidades carga animal por hectárea. Aquí es importante que en estos primeros cuatro conglomerados, básicamente tres tercios, el 75% de ellos, producen leche para autoconsumo o producen para autoconsumo. Ya. El quinto conglomerado son fincas pequeñas estabuladas de bajura, donde el 75% están por debajo de los 1.000 metros sobre el nivel del mar. Estas representan el 2%. Son fincas pequeñas de 0.6 hectáreas en promedio, con 58 cargas animal por hectárea. Y básicamente un 25% de su producción lo venden en finca, un 35% a nivel local, y un 20% a nivel lo industrializan. Pero vean qué interesante lo que sucede aquí. Y es lo siguiente. ¿Qué tienen en común este recuadro rojo que acabo de marcarles? ¿Qué tienen en común esos conglomerados? Bueno, que todos están por debajo de los 1.000 metros sobre el nivel del mar. Podríamos decir, sacando números finos, que el 65% de las fincas que fueron censadas en 2014, están por debajo de 1.000 metros sobre el nivel del mar. Y esto es muy importante porque quiere decir que efectivamente el tipo y los biotipos de animales que tendríamos que buscar serían animales que sean resistentes a estas condiciones ambientales en las cuales se encuentran estas fincas. Y esto uno lo palpa. Recién este fin de semana terminamos un mes y medio de andar por todo el país recorriendo muchos sistemas de producción. Y efectivamente, y ustedes lo conocerán muy bien, el resentimiento que tienen los animales para adaptarse a zonas mucho más calientes y mucho más húmedas es muy fuerte. En algunos casos, muchos individuos no logran soportarlo y en otros lo van lidiando de a pocos, pero no es algo sencillo. Esto, como les digo, es un esfuerzo que se ha hecho en términos de conocer acerca de nuestros sistemas de producción, pero necesariamente se ocupa a ahondar un poquito más sobre la información que nos puede arrojar de manejo de registros y otra información más acerca de cada uno de los sistemas de producción con los cuales querramos trabajar, ¿no? En el punto número dos de esa secuencia de procesos para pensar en un programa de mejoramiento se encuentran el recurso genético. Y aquí es donde quizás más hemos abondado nosotros como grupo de trabajo, ¿no? Básicamente, desde el 2014 hasta el 2019 y 20, que estamos ahorita con un artículo que está por salir, y en el 2021, que van a salir dos, nos dimos a la tarea de conocer un poco más una gran pregunta que tenemos como mejoradores, y es que necesitamos saber si hay la suficiente materia prima como para empezar un programa de mejoramiento. Es decir, si efectivamente existe la suficiente diversidad genética como para justificar un programa de mejoramiento. Difícil saberlo si no se contabiliza. Entonces, uno de los primeros esfuerzos desde que arrancamos con don Isabel Camacho fue el tratar de identificar esta diversidad genética. Gracias a Dios, hoy día existe la información molecular, lo cual nos permitió prácticamente poder entender y comprender qué es lo que está pasando, no solo en nuestro acto, a grosso modo, sino que también a nivel del continente americano. Bueno, antes de eso, nosotros en 2014 nos dimos a la tarea de poder generar una serie de guías de evaluación lineal para cabras lecheras. Más adelante van a ver, pero básicamente, un programa de mejoramiento de los dos componentes elementales que tiene que tener. Uno es la evaluación de conformación y el otro pues tiene que ver con evaluaciones de los carácteres de interés económico, entiéndose proteína, grasa, producción de leche y otros más, ¿no? Bueno, parte de este esfuerzo en 2014 fue exactamente en establecer esta guía de evaluación lineal que efectivamente está disponible en la página de Facebook del programa Producción Sostenible, en el cual pudiéramos generar una serie de procedimientos que nos permitieran tener básicamente un protocolo para poder evaluar estos animales y mirar su carácter lechero, mirar sus defectos o sus bondades acerca de la actividad propiamente de la leche en un animal que compete sea exactamente de importancia, de interés lechero, ¿no? Más adelante, básicamente hacia el día 15, ya reportábamos nuestros primeros informes de experiencias, de experiencias con los productores sobre implantamiento y un programa de mejoramiento genético, en este caso con la cooperativa Cope Caprina en San Carlos, ¿verdad? Y posterior a esto, ya nos dedicamos específicamente a buscar fondos para empezar a generar un banco de genotipos que no existe a nivel nacional que nos permitiera no solo explorar la diversidad genética, sino que tratar de entender a través de muchos otros desarrollos cómo podríamos incorporar esa información hacia el beneficio de un programa de mejoramiento genético, ¿no? Entonces, bueno, de los primeros estudios, o el primer estudio podríamos decir de diversidad genética y el único dato que conocemos a nivel nacional es el que reportamos en 2019 con este estudio que lo hicimos en conjunto con un grupo de Argentina y un grupo de Brasil con financiamiento de la FAO directamente. En ese momento, nosotros nos dimos la tarea de hacer un muestreo a nivel nacional de lo que catalogamos como san y lechero, por lo menos a nivel fenotípico, lo que se veía dado que no existe hasta el momento digamos ningún certificado que así lo demuestre y nos dimos la tarea de ir a nivel nacional a buscar todos estos animales, ¿no? Igual sucedió en Argentina y sucedió en Brasil y en el mismo Estados Unidos, ¿no? Habían países que reportaban más razas criollas, habrían otros como nosotros que reportábamos razas de interés más comercial y que es hacia donde nosotros queríamos apuntar, ¿no? Si ustedes observan este cuadro podrán ver los diferentes razas y cruces eventualmente que se trabajaron en 244 individuos a nivel del continente americano todos genotipados con una tecnología que se llama Illumina 50K que es un marcador marcadores que se hacen a través de SNPs donde básicamente se marcan a nivel de alta densidad más adelante les voy a mostrar cómo se mira un archivo de genotipos para que lo conozcan de primera mano pero para que se vaya haciendo la idea y tomo las palabras de mi profesor Cantet imagínense que los marcadores moleculares son como los faroles que alumbran la calle de aquí a Punta Arenas, ¿no? Esos faroles eventualmente van a ustedes a colocarlos a cierta distancia entre más densos sean los marcadores entre más faroles pongan ustedes más seguidos pues entonces va a permitir iluminar más a su alrededor y conocer un poco más acerca de esas bases nitrogenadas que están alrededor de él quiere decir que entre más densidad pongamos cuando hagamos la identificación molecular pues entonces vamos a tener una mayor cantidad de pares de bases nitrogenadas y una mayor información aportada para contarles por ejemplo que cuando hablamos de 50k estamos hablando de 50.000 marcadores hoy día existen de 60.000 70.000 inclusive hasta de un millón de marcadores moleculares lo cual quiere decir que nos da una potencia grandísima para poder trabajar la información genómica es algo muy valioso que a nosotros como país y con nuestro tamaño de datos nos podría beneficiar mucho así es que bueno estos como les digo son los primeros resultados de un levantamiento a nivel nacional donde nos arrojan dos parámetros totalmente desconocidos a nivel de nosotros nunca antes los habíamos visto número uno es la heterocigosidad que es lo que ustedes ven esta columna la voy marcando acá esta columna que estoy marcando que dice para el caso de nosotros 0413 y la segunda columna que el encabezado dice FIS que no es más que el coeficiente consanguinidad o el coeficiente endogámico estos dos parámetros tan sencillos nos están hablando número uno la heterocigosidad nos habla de la posible diversidad a nivel genético que tenga nuestra población podríamos decir que con ese número 0413 tenemos una una diversidad buena no estamos mal ya y eso es bueno porque nos está identificando que tenemos esa materia prima adecuada y el siguiente que es el coeficiente consanguinidad o coeficiente endogámico que es 0.044 podríamos decir que es bajo o sea eso quiere decir que nuestro sanen es diverso y además tiene baja endogámica ya estos números como les digo son estimaciones a través de información molecular o sea son heterocigosidades y coeficiente consanguinidad molecular o a nivel molecular y por lo tanto hay que tomarlos con cierta delicadeza y esto está bastante escrito las estimaciones con información molecular normalmente sobreestiman los parámetros ya podríamos decir que nosotros podríamos eventualmente si tuviéramos la oportunidad de trabajar con el registro genealógico observarlo estudiarlo entenderlo mira que estructura poblacional tenemos ahí estimar los parámetros de diversidad consanguinidad y otros más a través del registro genealógico podríamos notar que lo que nos dice el registro genealógico es levemente menor o menor a lo que la información molecular nos aporta ya la información molecular en este caso vendría a enriquecer la información que está en el registro genealógico y por eso hago pie en el registro genealógico porque es realmente importantísimo utilizarlo a estos a estos niveles pero bueno lo que ustedes tienen ahí es un reporte de 244 cabras genotipadas a nivel del continente americano y dentro de ellas por lo menos se deduce que pues para el caso de nosotros tenemos una diversidad genética adecuada o aceptable y una consanguinidad baja en general las razas locales de cabras pueden ser en gran parte panínticas debido a los múltiples soledades de importación el cruzamiento sin supervisión y la falta de una fuerte selección natural es decir hemos estado a la libre cruzando de una u otra forma de una u otra forma y eso es bueno y es malo desde el punto de vista si queremos enfocar un programa mejoramiento o sea es decir son cosas que podríamos eventualmente corregir en este momento o ese momento cuando estábamos planteando el artículo también surgió la siguiente pregunta de bueno ¿qué pasa con nuestros animales? ¿qué tan bien es cierto tenemos un reporte de terocidosidad y coeficiente endogámico ya indicados pues ¿de dónde viene esta información? y se hizo un estudio que se llama o entendido como migraciones de cabras a nuevo mundo por decirlo así y es este gráfico que ustedes ven ahí en este gráfico básicamente se observa lo siguiente vean ustedes que nuestro Siren Costa Rica está directamente vinculado a un grupo a un clúster que se formó de animales denominados como españolas de Estados Unidos ¿no? casualmente estas flechas tanto naranjas como rojas de una u otra forma también hablan de las relaciones que puedan haber entre estas entre estas poblaciones ¿no? y dentro de las cosas más importantes que este estudio reveló es que se descubrió que las cabras españolas de Estados Unidos son un importante reservorio genético o sea estas que ustedes tienen aquí estas que estoy señalando con el mouse son un importante reservorio genético que comparten la composición genómica con el antepasado salvaje y con razas especializadas entiéndase Angora La Mancha y Zanin o sea nuestro Zanin quiere decir entonces que nuestro Zanin tiene vínculos directos con esas razas españolas de Estados Unidos pero también tiene una proporción de su estructura genética dada por un ancestro muy antiguo que es el C.A. de Gragos que es básicamente podríamos decir que las cabras montañesas las cabras originales ¿no? así que bueno esto como les digo es algo bastante importante y que básicamente se rescata que cuando se hicieron los componentes principales de este estudio casualmente nosotros como 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 raza y como país quedamos agrupados dentro del clúster de animales lecheros ¿no? y casualmente compartimos con La Mancha que es otra raza de estado aportada otra población aportada por Estados Unidos y el hecho de compartir con la española de Estados Unidos y con el ancestro en común con el que se está comparando todas las razas es algo efectivamente muy importante que lo corrobora los datos de heterocidosidad y de coeficiente endogámico que observamos anteriormente ¿no? así que bueno aumentando todavía la lupa ¿verdad? haciéndolo un poquito más grande aplicamos aplicó una metodología mediante un programa que se llama Mixture que combina los genotipos de las poblaciones de referencia vamos a ver si ustedes prestan atención tenemos poblaciones que se identificaron en Argentina Brasil Costa Rica y Estados Unidos esas poblaciones básicamente son en nuestro caso un animal lechero en Estados Unidos a otros animales también lecheros pero también en el caso de Argentina y Brasil ellos aportaron poblaciones de animales criollos ¿verdad? ahora las poblaciones de referencia son aquellas poblaciones muy antiguas que se dispone de una u otra forma también el genotipo y se comparan contra estas contra nuestras razas quiere decir entonces para ponérselos en un ejemplo humano es como si tuviera el genotipo de cada uno de ustedes y supiéramos o ustedes tengan alguna idea de que pueden tener alguna descendencia europea bueno conseguimos los genotipos europeos y comparamos nuestros genotipos contra los de ellos y nos damos cuenta entonces cuál es nuestra estructura poblacional en términos de razas o en términos de de dónde provenimos cada uno de nosotros y eso es lo que hace este gráfico que ustedes tienen aquí en este gráfico generado por un programa que se llama Mixtor básicamente a partir de 244 genotipos con 48 mil 448 marcadores estamos hablando de una densidad alta no nos genera básicamente el menor error de validación cruzada cuando exactamente el K es igual a 9 eso significa que hay alrededor de 7 generaciones para atrás en las cuales se se estabilizó por decirlo así la composición racial y lo que hace la técnica que hace un algoritmo matemático es buscar básicamente en cuál K es donde obtenemos el menor error de validación cruzada y ahí deducimos entonces que es muy posiblemente muy probablemente la composición poblacional de cada una de razas que estamos mirando eso quiere decir entonces es que vean ustedes acá yo extraje o amplifiqué nuestro Sanin Costa Rica que es esto que ustedes tienen acá y miran la composición que ustedes tienen acá vean la gráfica cada uno de estos colores por decirlo así representa una mayor proporción de una raza y entre más chiquititos o los diferentes colores o cuadritos de otros colores pues entonces representa que esa raza Sanin Costa Rica estaría compuesta por otras más pedacitos de otras más razas con las cuales fueron comparadas ¿no? Corrobar la información de heterocigosidad y sobre todo de heterocigosidad relacionado a la diversidad genética y además justificado por el gráfico de migración donde tenemos claro que efectivamente el cláusus de cabras lecheras entiéndase la mancha y la salen de Costa Rica fueron observadas también o sea sus estructuras genéticas fueron observadas también en las españolas de Estados Unidos y en la raza originaria del algagrus que básicamente se está tomando como referencia ¿no? y eso nos corrobora definitivamente que nuestros sanes de una u otra forma tiene componentes de tanto la española estadounidense como la del algagrus que básicamente le dan esa diversidad genética que de una u otra forma que estamos identificando en en la heterosigasidad observada que vimos desde un principio con un valor de 0.413 ¿no? y eso también es un hallazgo muy importante que nos da mucha tranquilidad en el sentido de que disponemos de la materia prima para poder arrancar muy bien hasta ese punto estábamos planteando a nivel del continente americano con este fondo dado por la FAO sobre cómo se comporta la diversidad genética a nivel del continente y efectivamente el título inclusive del paper dice que América es un reservorio de material genético bastante importante ¿no? y lo cual es algo relevante ¿verdad? después de ahí dijimos bueno pero ¿qué pasa a nivel de país? ¿verdad? ¿cómo podemos hacer para observar aún más con la lupa y poder mirar qué pasa ¿no? y bueno ahí desarrollamos otros proyectos buscamos otros fondos buscamos otros animales y nos fuimos a la tarea de buscarlos y de genotiparlos de nuevo recuerden que no hemos perdido la vista de que estamos detrás de generar un banco genómico en el país que podamos utilizar y digo podamos inclusive la misma asociación de productores de cabra y los productores a través de nosotros podamos utilizar para diferentes desarrollos esto que ustedes tienen en pantalla es un análisis exploratorio rápido ¿verdad? ¿qué hicimos para mirar qué pasaba analizando los segmentos idénticos por estado? Digámoslo así que la información genómica se hereda por segmentos hay dos tipos de formas como se le dice a esto a esos segmentitos uno es los segmentos idénticos por estado o los IBS como ustedes lo tienen ahí y los otros son los segmentos idénticos por descendencia resulta que los segmentos idénticos por descendencia para poderlos identificar necesitamos sí o sí el registro genealógico por eso de nuevo recalco la importancia de trabajar en conjunto con la asociación costalicense ganado caprino porque el tener la disponibilidad el registro genealógico nos permite desde el punto de vista de mejoramiento modelar la herencia que es algo valiosísimo se los pongo así de fácil por ejemplo ustedes son hijos de sus padres y a su vez sus padres son hijos de sus abuelos bueno resulta que si nosotros genotipáramos a cada uno de ustedes sus padres sus abuelos inclusive estos tatarabuelos podríamos identificar pequeños segmentos de ADN que se mueven de generación a generación quiere decir entonces que yo tengo segmentos de mis padres que son de mucho mayor tamaño y así sucesivamente para atrás voy a tener diferentes segmentos que me van que me han sido heredados o a través de mi línea paterno o a través de mi línea materna los segmentos IBD como son conocidos son los idénticos por descendencia hoy día son de suma importancia desde el punto de vista de mejoramiento es más le puedo decir por ejemplo que la técnica más actual de mejoramiento que utiliza la información genómica junto con la información de Pedri y la información genealógica se llama el proceso o algoritmo del single step el single step lo que hace básicamente es generar una matriz de relaciones de parentesco genómico la cual aporta relaciones de parentesco que la matriz de relaciones de parentesco genealógica no tiene es decir si tenemos un Pedri donde tenemos huequitos porque casualmente no teníamos el padre del fulano de tal o la madre de fulano de tal entonces ahí tenemos un huequito básicamente ese huequito se completa por la correspondiente relación genómica que posea generada de la información genómica como tal eso hace una matriz de relaciones de parentesco una matriz de varianzas y covarianzas enriquecida por decirlo así y eso genera la posibilidad de poder utilizar ciertos procedimientos y ciertos algoritmos con los cuales se puede determinar en el caso de ganado carne las diferencias estimadas de la progenie o en el caso también de leche otra información relacionada a los valores genéticos de los individuos como tal este procedimiento de un solo paso es algo algo novedoso que hace ya algún tiempo se viene estudiando a nivel de investigación hay algunos programas grandes que están intentando incorporarlo sin embargo se está en este proceso pero todo esto trabaja a través de estos segmentos idénticos por descendencia como les estoy mencionando en este momento si echamos un pasito atrás dado que nosotros como país no disponemos en este momento de un registro genealógico que nos permita modelar la herencia pues entonces tenemos que basarnos en los segmentos idénticos por estado los segmentos idénticos por estado son básicamente segmentos que por azar don Federico y yo podemos compartir por ejemplo pero es básicamente por el azar en este sentido y dado que es el material que tenemos nosotros analizamos unos 528 genotipos es decir 65 genotipos de nosotros y el restante de genotipos suizos encontramos y logramos accesar a una base de datos de 10 poblaciones de razas suizas que ustedes tienen ahí abajito de la pantalla dentro de las cuales está Sanin ¿verdad? y tenemos todos los genotipos de cada uno de estos animales genotipados en iluminada creo que están 65K ¿ya? bueno en 50K como lo indica ahí básicamente se compararon nuestra población con 10 poblaciones de raza suiza y se trabajaron con una densidad de 48.668 marcadores moleculares donde se generaron alrededor de 139.128 parejas de individuos que mostraron una media probabilidad IBS de 0.66 con cierto error y confiabilidad ¿no? podríamos decir entonces que nuestro Sanin se parece en bastante al Sanin suizo que está reportado por este por este grupo de gente y observamos en la figura número en la última figura a la derecha un compartimento muy parecido dado por el mixto en sobre todo en nuestra composición estructural de la raza ¿no? es decir seguimos observando lo que eventualmente se descubrió a nivel de América Latina pero comparándolo ahora perdón a nivel de América Latina pero comparándolo ahora con otras poblaciones europeas lo que observamos fue que básicamente nuestros animales por componentes principales agruparon o se alinearon más con los Sanin europeos y y no tienen casi por decirlo así rastros de sus razas digamos más más originarias ¿no? así que bueno ¿qué pasa para el 2021 y en qué está la señorita Wendy Marín Mora que es bachiller en agronomía y el segundo es don Gustavo Solano Gutiérrez que es bachiller en biología de la Escuela de Ciencias Biológicas donde básicamente con Wendy estamos trabajando criterios técnicos aplicados en la selección de caprinos lecheros en Costa Rica entiéndase por ejemplo estamos abocados en idear un procedimiento sencillo que permita la identificación con certeza y objetividad directamente en finca para que el productor pueda tomar un criterio de una decisión basados en información y no solo en lo que el ojo aprecia ¿no? a raíz de este trabajo con Wendy descubrimos lo que ya mucho se dice ¿verdad? y está reportado en literatura una prevalencia del CAE bastante fuerte ¿no? dada esa situación y organizamos básicamente algunos fondos que teníamos en el proyecto nos dimos cuenta y leyendo acerca del CAE que es lo que el señor Andrés nos va a conversar a continuación básicamente nos dimos cuenta que no conocemos mucho del virus este responsable de la enfermedad ¿no? entonces descubrimos también que hay algunos países de América Estados Unidos Canadá Argentina y de Europa que si tienen alguna caracterización de este virus pero que lamentablemente para nuestra región no existe ¿no? acabamos justo como les dije al principio de terminar una gira a nivel del país donde muestriamos alrededor de 130 animales a los cuales vamos a nivel molecular a extraer a identificar y básicamente a caracterizar molecularmente este virus y a partir de ahí empezar a generar desarrollos que nos permitan hacer una línea de investigación para ver cómo hacemos para enfrentar este virus de mejor manera ¿no? bueno con Wendy como les digo estamos trabajando con estos criterios técnicos aplicados y con Gustavo vamos a trabajar específicamente ya lo que tiene que ver con la lupa sobre nuestro país pero a esto le agregamos alrededor de 100 individuos más genotipados que justo nos acaban de llegar hace un par de meses genotipados también en alta densidad en el caso de Wendy y el trabajo que también tenemos y le estamos dando seguimiento estamos muy interesados en comprender mucho más acerca de las características de conformación entiéndase básicamente procesos de evaluación lineal lo que se conoce como funciones lineales ¿no? y a esto hemos tratado y hemos evaluado a nivel nacional machos de la raza sanen la mancha noviano y también animales cruza ¿no? y también hemos hecho el levantamiento de la evaluación lineal de hembras cruza ¿no? para ponerlos en contexto las características de conformación sirven para mejorar la eficiencia económica de los actos y para mejorar la longevidad y el valor en el mercado de los reproductores esto como les digo es un trabajo que se empezó hace dos años y estamos levantando evaluaciones lineales de diferentes animales estos gráficos que ustedes tienen ahí en pantalla obedecen a cada uno de las puntas de los polígonos son cosas o puntos digamos así criterios de evaluación lineal que se levantaron por ejemplo la estatura la fortaleza la angulosidad la anchura de la grupa el ángulo de la grupa estructura de patas y otros más esto es para mostrarles un ejemplo para que ustedes lo comprendan básicamente los polígonos en gris por ejemplo este que está aquí esta forma nos habla de que este fue el comportamiento del promedio de toda la población evaluada y el polígono en rojo que tanto se salga o que tanto se meta dentro del gris significa que ese individuo el cuarto el quinto el sexto el séptimo cualquiera que sea pues entonces va a estar por debajo o por encima de esa media nacional esto lo hemos estado validando en finca ya hemos tomado los datos hace un año y resto tras dos años hemos dejado que pase un poco de agua sobre el río o sobre el puente perdón por debajo del puente y hemos vuelto a las fincas y efectivamente le consultamos a los productores mira y este animal que pasó vea como él estaba dando y como lo sintió usted produciendo y como se desarrolló y efectivamente el proceso de validación que hemos hecho en finca nos ha llevado a que la 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 evaluación lineal por decirlo así las características de conformación en muchos de los casos lo si es logran logran alinear o logran alinearse y efectivamente obtener al final de un proceso un animal con ciertas características lecheras apropiadas y es algo que seguimos trabajando y que la verdad a nivel de productor ha gustado mucho y es de fácil muy fácil de comprender también como les decía con Gustavo para 2021 ya nos entraron los genotipados que nos hacían falta y con mucho orgullo les puedo decir que tenemos en este momento alrededor de 150 genotipos caprinos costarricenses realizados ¿no? esto es la verdad es algo muy valioso y ha sido un esfuerzo muy grande de parte del programa producción sostenible de rumiantes menores y con estos genotipos queremos cerrar el ciclo de la caracterización de la diversidad de cabras en Costa Rica ya no del continente americano sino en Costa Rica y también comprender las estructuras poblacionales las estructuras genéticas que nosotros podamos tener aquí de razas un poco más puras por decirlo así y de raza y animales un poco más cruzados ¿no? y con eso estaríamos por decirlo así un poco no dando fin porque siempre hay un montón de cosas que hacer pero por lo menos comprendiendo que si disponemos de una diversidad suficiente como para poder arrancar un programa de evaluación y mejoramiento ¿no? esto que ustedes tienen en pantalla es un archivo de genotipos se los muestro porque mucho se dice en la parte molecular pero muchas veces no siquiera se explica y se entiende ¿no? cada línea que ustedes ven acá que se señalan las flechas representa un animal ¿ya? y cada columna que ustedes ven acá ya cuando empiezan las letras de ahí en adelante representa un marcador molecular esto recuerda bueno estos son marcadores que funcionan dobles porque acuérdense que la cadena viene el doble del ADN ¿verdad? entonces ¿qué significa eso? bueno básicamente el ADN se lee por por pares de bases nitrogenadas adenina, tinina guanina, citosina ¿no? y ustedes lo que observa uno lo que observa cuando hace un genotipo es exactamente esto imagínense este animal número uno primero ¿no? aquí les estoy mostrando quizá no sé serán digamos que 100 columnas con letras ¿no? bueno ahora aumenten este archivo a 700 mil o 800 mil o a un millón de columnas quiere decir entonces que por cada columna es un marcador un SNP que está plantado ahí un farolito por decirlo así en la calle oscura que nos ilumina alrededor de él para entender qué pares de bases están alrededor de él quiere decir entonces que entre más farolitos pongamos más se van a iluminar entre ellos y más claridad vamos a tener de toda la cadena del ADN ¿por qué es tan importante estos genotipos? bueno y aquí hago un alto en el camino ya les decía ahora que en el caso de nosotros como país y como sector caprino al tener un ato pequeño y al tener un pedigree pequeño también o poco profundo por decirlo así la profundidad es que tan atrás nos podemos ir con el pedigree ¿verdad? al tener estas condiciones nos cae muy bien trabajar con información molecular porque con la información molecular podemos hacer cosas muy valiosas les pongo el siguiente ejemplo nosotros tenemos en este momento alrededor de 150 genotipos realizados si consideramos la posibilidad con la ayuda de los productores y el sector de poder genotipar la población nacional en diferentes generaciones es decir vamos a genotipar los hijos algunos hijos no tiene que genotiparse todo no es necesario vamos a ver algunos hijos ahora vamos a genotipar algunos padres ahora vamos a genotipar algunos abuelos y si existe ahí para atrás mejor ¿no? el tener una cantidad de genotipos que nos permitan tener una mayor profundidad ojalá hacia abuelos ojalá hacia bisabuelos ¿verdad? y unido con estos otros genotipos que nosotros tenemos aquí podemos hacer algo que se llama reconstrucción del pedigree a nivel genómico y eso es muy valioso porque nos va a permitir armarnos un pedigree genómico que si bien es cierto va a tener sus desmoles pues es algo que nos va a ayudar muchísimo ¿ya? es algo con lo cual podemos unir con la información genealógica que ya existe y unir con la información productiva o de carácteres de proteína de leche o lo que sea y la información y la información de conformación y empezar ya a modelar parámetros índices y valores genéticos que prácticamente nos pondrían como empezamos la charla como una como una como una actividad de producción animal de vanguardia y moderna así que bueno esto es una una gran motivación para poder seguir adelante ¿no? y bueno les presento un archivo de genóticos ahora volvamos hacia donde empezamos recordemos que todo lo que les estaba hablando ha sido sobre el punto uno y más aún sobre el punto número dos donde en este momento tenemos certeza de que tenemos una diversidad genética suficiente como para que arranquemos algo de ahí en adelante el tres cuatro cinco hasta el ocho implica necesariamente la participación de la organización de productores tenemos que sentarnos a definir objetivos de mejora objetivos de cría criterios de selección sistemas de esquemas de cría sistemas de diseminación y trabajar con los análisis económicos necesariamente es así o con aquellos productores que quieran levantar la mano e ingresar en un programa de mejoramiento para un futuro ¿no? pero bueno es importante tener claro que nosotros como universidad estamos contribuyendo en el punto uno y dos y podemos contribuir en los demás pero ocupamos ir de la mano con ustedes ya para ir aterrizando muchísimo más el asunto quisiera mostrarles o darles un ejemplo solamente para que no se les quede ahí en el aire de algunos índices y caracteres que se puedan evaluar en un programa de mejoramiento ¿no? el primero tiene que ver con índices de producción caprina o el IPC y el segundo tiene que ver con índices morfológicos caprino o IMC que es muy sencillo de comprender ¿no? ambos índices se expresan en base a 100 y corresponden a los índices promedios para una población ¿cómo se estima? bueno muy sencillo esto que ustedes tienen aquí resaltado en naranja bueno básicamente es una regresión donde lo que nos dice es lo siguiente el índice de producción caprina está en función de la materia proteica en términos de kilogramos que es esto MP más un coeficiente de regresión que se estima según el conjunto de datos estructura de datos que tengamos no se preocupen por eso este es un número por decirlo así ¿verdad? multiplicado por la tasa de proteína en términos de porcentaje más de nuevo un coeficiente multiplicado por la materia grasa en kilogramos más de nuevo un coeficiente multiplicado por una tasa de grasa en términos de porcentaje como esto que ustedes ven aquí bueno es sencillo ¿verdad? pero el estimarlo nos va a permitir cosas muy importantes y ya inclusive ustedes pueden revisar catálogos a nivel del mundo los europeos inclusive los norteamericanos entiendas en el mismo Canadá y Estados Unidos donde utilizan estos indios o sea estamos hablando señores que podemos efectivamente jugar digámoslo así con las mismas herramientas tecnológicas que ellos están haciendo por supuesto aclaro hay que arrancar eventualmente existirán valores con precisiones un poco bajas dividido a que la población apenas está iniciando en términos de evaluación pero conforme pase el tiempo y los años esas precisiones y valores pues entonces tienen que ir mejorando ¿verdad? estos parámetros que ustedes ven acá proteína grasa y toda esta cosa ¿cómo se estima? bueno muy sencillo hay aparaticos que lo hacen ¿no? esto es en infrarrojo NIRS que nos lo permite hacer y para acá estamos considerando a nivel de universidad poder establecer proyectos que nos permitan adquirir este tipo de equipo y nos permitan a bajo costo poder utilizarlo para efectivamente estimar estos estos valores que ocupamos para meterlos en una tómbola ¿verdad? una máquina una computadora y que nos devuelva efectivamente estos índices de producción caprina ¿verdad? el segundo índice es el morfológico caprino que es muy fácil de comprender y quizás está más 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 de la mano de ustedes este índice morfológico caprino tiene que ver con o es el resultado de la vista lateral de la ubre la profundidad de la ubre las orientaciones del pezón y la inserción posterior de la ubre es decir que la presión por decirlo así de selección estaría sobre sobre la ubre por decirlo así ¿no? y esto ¿cómo lo estimamos? bueno acá de nuevo volvemos a un proceso que empezamos en 2014 gracias inclusive a financiamientos del mismo FITACORI y el apoyo del PITACORI vean que el logo hasta el viejito era el viejito cuando estábamos ahí ¿verdad? que con esto generamos estas tablas de evaluación cosa que digamos así ya existe en la técnica inclusive esto viene del ganado Holstein o sea que no es nada nuevo y actualmente se utiliza por programas de mejoramiento en el mundo caprino ¿verdad? y que efectivamente para el 2020 casualmente estamos en proceso de evaluación y hemos utilizado esta herramienta para indicar a los productores y que vean y se comparen de una u otra forma cómo son sus animales con respecto a otros y bueno hemos obtenido resultados bastante interesantes ¿no? finalmente ¿qué beneficios para el productor de cabra de leche podría tener el hecho que tengamos o dispongamos de un programa de mejoramiento? bueno podríamos tener más clara la descripción de los sistemas de producción recuerden que lo que les mencioné de ese trabajo hecho por el INEC en 2017 con información de 2014 es información valiosa sí pero no deja de ser una información que le hace falta profundidad dado que el INEC por cuestiones de seguridad no nos da el dato específico don Federico Cantilla no nos lo da no nos lo permite no nos lo da lo que nos da es un valor que asignan a una unidad por decirlo así donde es una agrupación de fincas que entran ahí no creo que se llama unidad de georreferencia una cosa así no y si bien es cierta es información valiosa pero tampoco nos deja ir más allá y nos pone una barrera no pues entonces aquí lo que nos tocaría sería ya ir más fino y ir todavía a conocer mucho más los sistemas de producción y obviamente también ponerle numeritos también dentro de los beneficios se encuentra el establecimiento de objetivos de cría que como sector ayudaría muchísimo nos ayudaría a predecir las curvas de lactancia nos ayudaría a estimar los parámetros genéticos y sobre todo nos ayudaría a la construcción de esquemas de cría a nivel de finca ya finalmente y agradeciendo la oportunidad que nos dan de mostrar la información que tenemos rescato estas fincas que eran de las muchas que visitamos ahora en esta gira a nivel nacional que iniciamos en octubre y realmente quisiera reconocer en ellas el esfuerzo la dedicación y sobre todo el material genético que esta gente tiene en términos por lo menos de fenotipos y de animales con muchas características lecheras realmente aplaudirlos a cada uno de ellos y decirles que es una gran motivación el hecho de saber que hay fincas que quizás están a poquito a poquito muy poquito de poder en ellas mejorar los sistemas de registros trabajar con sistemas de monitoreo y control y poderlos llevar efectivamente a que se vuelvan fincas de una u otra forma multiplicadoras de genética pero que nos permitan y nos den la estructura para hacer esa evaluación y seguimiento ¿no? y quiero hacer un especial énfasis en un caballero que se llama don Pedro Duarte en San Juan Chiquito de la Junta de Avangares que es el caballero que tiene a la izquierda de camisa roja básicamente con él fue que contacté pero el otro señor también participa en la actividad decirles que lo que nosotros encontramos ahí fue algo maravilloso caminamos alrededor de dos kilómetros por ahí después de una de una calle y cuando llegamos a esta a este lugar donde ellos se ubican y sencillamente vimos los animales y realmente nos asombró o sea el esfuerzo y la preocupación por Pedro de tener la mejor genética de estar atento de quién la tiene de dónde la puedo comprar de dónde puedo ir de cómo puedo mejorar realmente indica que pues sí habría efectivamente usuarios interesados en un proyecto de este tipo que nos permitan de otra forma tener más claridad en las decisiones que vayamos a tomar como sector productor de leche ¿no? Muchas gracias don Carlos buenas tardes un placer saludarlos a todos y a todas para nosotros es un honor estar por acá compartiendo con ustedes esta importante información quisiera iniciar haciendo un agradecimiento al PITAS de Gumiantes Menores y a la organización de la de la Cámara Nacional de Productores de Leche por el espacio y sin más preángulo pues comentarles el tema que que voy a compartir con ustedes hoy este se se titula Experiencias en la en el modelo caprino de la finca experimental Santa Lucía para hacer un abordaje del tema voy a a presentarles la agenda ¿verdad? algunos de los puntos de los que vamos a conversar en el primero quiero mencionar algunas generalidades de los lentivirus de pequeños rumiantes y por supuesto hacer énfasis en el virus artritis encefalitis caprina también conocido como CAE por sus siglas en inglés que es el tema principal de la tarde de hoy seguidamente voy a mencionar algunos datos de prevalencia de esta enfermedad tanto internacionales como nacionales para hacer un recuento de algunos de los estudios que se han hecho en Costa Rica y cuáles son esos niveles de prevalencia que tenemos seguidamente vamos a hablar un poco sobre las experiencias meramente que se han generado pues acá en la finca experimental Santa Lucía y finalmente vamos a cerrar haciendo mención de algunas consideraciones finales de de esta información bueno quisiera iniciar en el punto 1 hablando de a grosso modo de los de los lentivirus de pequeños rumiantes dentro de estos podemos encontrar o se incluyen los virus de Medivisna y el virus de artritis encefalitis caprina que ambos afectan a las especies ovina y caprina antes o hace unos años atrás tendíamos a analizarlos de manera independiente sin embargo en las investigaciones más actuales se ha encontrado que existe una relación o un vínculo entre ambos virus y que definitivamente pues el análisis tiene que ser conjunto y entonces ahí fue donde se les bautizó como lentivirus de pequeños rumiantes con sus siglas srlu que es como se conocen actualmente algunas de las características que tienen estos virus es que definitivamente tienen una fase de latencia en donde los animales podrían estar infectados y no mostrar signos o síntomas se podrían ver de manera normal y que luego esta enfermedad podría activarse por algún por algún mecanismo y provocar algunas infecciones se dice en varias de las publicaciones a nivel internacional que estos virus generalmente originan una una inflamación lenta multisistemática que causa distintos tipos de enfermedades entre ellas mastitis artritis neumonía y encefalitis que inclusive si no en muchos de los casos si no se tratan a tiempo o si los animales no son identificados podrían llegar a ocasionar hasta la muerte uno de los aspectos importantes a mencionar también de estos lentillos es que se han convertido en una en una afección o han afectado tanto las importaciones y exportaciones de animales y de material genético relacionando esto un poquito con la charla previa que nos comentaba Esteban en el sentido de que algunos países o más bien estas enfermedades están diseminadas por muchos países a nivel mundial y solamente Nueva Zelanda y Australia se consideran libres entonces para importar material a nuestro país ha sido todo un todo un problema porque se tiene que demostrar que los animales son libres de la enfermedad o que en su defecto pues la finca en donde se va a importar el material ha estado libre por muchos años otra de las características que tienen estos estos virus es que hay estudios muy actuales epidemiológicos que nos que nos demuestran o que demuestran que estos virus tienen algunos aspectos o variantes que afectan tanto a cabras como a ovejas en el campo entonces esto nos hace ver de que definitivamente existe una relación entre el virus del CAE y el Medivisma y que no son tan específicos como pensábamos hace unos años atrás dentro de las consecuencias o algunas consecuencias que podríamos mencionar que pueden tener estos virus o la presencia de estos virus en nuestros atos está el descenso de productividad las las infecciones que ya mencioné algunos casos o signos que se podrían presentar y también estas infecciones podrían llegar a generar descartes prematuros de animales y un aumento de la tasa de reposición en animales quisiera nada más hacer una analogía aquí de estos lentivirus de rumiantes menores podrían ser un homólogo o muy similar a pensar en el virus del SIDA o del VIH en humanos y por ende esa relación que tienen las vías de transmisión la no existencia de tratamiento o vacunas es específicamente muy similar en este caso no existe tratamiento o una vacuna específica para controlarlo hay esfuerzos hay publicaciones muy recientes hay científicos que se han dedicado a generar algún tipo de vacuna para estos virus sin embargo los resultados no han sido resultados definitivos como para controlar la diseminación de la enfermedad el control actual está basado en la detección de pruebas serológicas principalmente bueno ahora vamos a hablar un poquito de ello pero principalmente prueba de LIS a PCR y otras otras pruebas serológicas y también la eliminación de animales infectados que también es una práctica y lo vamos a ver más adelante muy arraigada para poder hacer un control efectivo de estas enfermedades ya entrando un poco más a especificaciones más del CAE como tal o de la artritis encefalitis caprina podemos mencionar que esta esta enfermedad como ya ya mencioné anteriormente es un lentivirus o se cataloga como un lentivirus de la familia retroviridae y que efectivamente es una enfermedad que está diseminada en muchos países que tienen cabras lecheras de alto valor genético es más se habla de que la prevalencia está alrededor del 80% de las cabras lecheras y que en la mayoría de países industrializados se ha reportado la existencia de este virus y ahí podríamos mencionar la Unión Europea Estados Unidos Canadá entre otros otra de las características que tiene es que esta enfermedad se considera una enfermedad no sonó o no tiene sonosis o no sonótica y eso implica que no hay no tiene riesgo para la salud humana o para la transmisión del ser humano y eso definitivamente es una gran ventaja también otra de las generalidades que podríamos mencionar es que la mayoría de los animales que podrían tener este virus son asintomáticos y que a nivel mundial se le considera o se les se les coloca un término el cual es seropositivos o sea son animales que están positivos al virus y que normalmente nos llegan a desarrollar los signos clínicos de las enfermedades asociadas también el animal infectado una vez infectado y por prueba don andrés disculpe que lo interrumpa es que me están diciendo algunos participantes que se escucha abajo puede hablar más fuerte sí señor claro con mucho gusto voy a tratar de acercarme al micrófono para ahí se escucha un poco mejor don Carlos sí ahí disculpe no no se preocupe tranquilo con respecto a los animales infectados o que ya son detectados con una prueba como positivos a eso se les considera totalmente o de por vida animales positivos y una fuente de infección en la finca o para los otros animales del recinto también como estaba mencionando como en la mayoría de las afecciones son subclínicas o que no presentan síntomas cuando realmente estos lentivirus se activan los animales pueden desarrollar síntomas progresivos que como ya mencioné son intratables y en el caso de este virus en particular de la artritis encefalitis caprina los síntomas más reconocibles en animales adultos es la poliartritis y en el caso de los cabritos o de los animales jóvenes es la encefalitis bueno esto ya lo mencioné verdad esta enfermedad no tiene cura ni tampoco existen vacunas y por ello creo que es muy importante la implementación y las estrategias de control y erradicación que podamos generar o podamos trabajar a nivel país y a nivel nacional internacional perdón algunas de las vías de transmisión que tiene este virus bueno la principal y la que siempre se ha enmarcado es la vida gastroentería gastroentería que está relacionado con la ingestión o el beber calostro y leche de animales infectados podríamos apuntarla como la principal vía de transmisión del virus también otro de las vías de transmisión de mucha importancia es el contacto directo con secreciones y ahí estamos hablando que secreciones se cataloga como sangre una de las principales saliva flujo nasal heces semen leche entre otros verdad cualquier contacto con estas secreciones de un animal positivo con un animal que no lo es puede puede causar la infección así también la utilización de materiales agujas utensilios que no sean desinfectados apropiadamente entre animales identificados como positivos y animales negativos otra de las vías o más bien se considera que que esta que la vía intrauterina es prácticamente insignificativa o menor la infección que se podría generar de una madre positiva a la cría por ende esta vía de atención de partos podría ser una de las de las aristas para lograr animales negativos en atos que tienen alta incidencia de la enfermedad también tendríamos que mencionar que cuando hablamos de fluidos y contacto con fluidos pues por supuesto se suma a esto la vía de inseminación o el semen infectado la inseminación artificial podría ser también una vía de transmisión muy importante cuando no conocemos el origen del semen o el semen que estamos utilizando no está certificado o no está libre de la enfermedad y también pues una de las de las rutas que se ha que se ha hablado mucho actualmente y que está comprobado que también es transmisión de virus es la ruta venérea o la transmisión sexual que se podría dar cuando utilizamos padrotes que son animales positivos al virus en nuestro ato o en nuestras hembras algo que tal vez no está tan bien estudiado y que no no estamos completamente seguros de que sea así o que sea una de las vías de transmisión es la infección por aerosol o por aire verdad no necesariamente los animales se van a infectar por aire o por o por fluidos de aerosol cuando hablamos de signos clínicos en animales adultos como les decía el más común es la artritis crónica y esta aparece en las articulaciones frontales de las cabras normalmente en animales mayores a un año de edad y que generalmente se provoca o se produce por una inflamación de la de la sinovial verdad que podría traer inclusive algunas otras características como pérdidas de cartílago como destrucción ósea y algunas otras afecciones que podrían imposibilitar el movimiento normal del animal inclusive en casos crónicos o avanzados el animal podría quedar postrado o hincado y este es el como el signo más común sin embargo podría venir acompañado de otros signos clínicos o la presencia de otras enfermedades como la mastitis como problemas respiratorios y o por supuesto de la encefalitis que vamos a mencionar a continuación en el caso de los signos clínicos en animales jóvenes lo más común es la encefalitis que es un cuadro realmente nervioso que se presenta en animales entre dos a seis meses de edad y que está relacionado con una parálisis del tercio posterior o las patas traseras que en ocasiones pueden llegar a ser cruzadas y el animal presenta una inmovilidad de su cuarto posterior cuando esta parálisis es avanzada o presenta avances significativos el animal inclusive podría tener problemas para caminar empieza a caminar en círculos desorientado también podría presentar signos como ataxia como disfagia como convulsiones tortícules que realmente bueno en el caso de la ataxia está asociado a deficiencias de cobre en estos animales la disfagia realmente está relacionado con problemas para ingerir o alimentarse o generar procesos metabólicos en la digestión también uno de los signos que se describe en estos cuadros encefalíticos es que no hay presencia de fiebre en los animales y también muchas veces cuando se presentan estos cuadros el animal imposibilita el consumo de leche o el amamantarse y por ende podría llegar hasta la muerte inclusive se mencionan en muchas de las referencias que animales cuando aparecen con estos signos normalmente los sistemas de producción son sacrificados por un tema humanitario y de bienestar animal sí sí tengo que referirme acá de que estos signos son únicamente animales que presentan la encefalitis y que este cuadro es muy poco frecuente en animales positivos al virus y por lo menos nosotros lo tenemos claro en finca santa lucía que ahora les voy a contar un poco de nuestras experiencias en donde prácticamente nunca se presentó un cuadro de este tipo algunas afecciones a nivel general de este virus del CAE podríamos decir y creo que ya lo habíamos mencionado es la disminución de la productividad de las cabras que podría estar asociado a datos con una alta prevalencia y cuando hablamos de una alta prevalencia pues ahora vamos a ver algunos números tanto internacionales como nacionales para darnos una idea de que podríamos catalogar como una alta prevalencia de la enfermedad también en muchas ocasiones cuando el virus se activa por esos periodos latentes que necesita para su infección podría generar descartes tempranos en animales que productivamente son muy promisorios pero que por problemas o signos clínicos pues tendríamos que sacar de la finca también y ahora lo voy a tal vez a explicar un poquito más en la lámina que sigue pero se podría presentar reducción de niveles de grasa y proteína en leche o sea podríamos perder calidad de la leche relacionada con la presencia del virus del cario también una vulnerabilidad de otras enfermedades y definitivamente demostrado por muchas investigaciones actuales de que existe una asociación positiva entre la mastitis subclínica y la seropositividad del virus o sea animales positivos a CAE que no presentan síntomas pero que sí tienen afecciones con la mastitis clínica y cuando hablamos de mastitis de infección del virus del CAE podríamos decir que el principal síntoma o afección que se ha encontrado en varias publicaciones actuales de referencia es como un endurecimiento en la glándula mamaria o en la subre que está relacionado a tejido anormal o anormalidades en el tejido conectivo y una fibrosis estos problemas de tejido a nivel intramamario están relacionados con la disminución de producción también inclusive en algunos casos se reporta la incidencia o la presencia de nódulos en algunos de los animales y también que por supuesto bueno estas características que les acabo de escribir están relacionadas a los posibles problemas que se podían presentar en disminución de la producción y calidad de la leche también hay estudios recientes que mencionan que animales infectados con CAE tienen recuentos o presentan recuentos de células somáticas más altas o mayores y esto pues por supuesto está relacionado con con los problemas que ya mencioné hay estudios muy interesantes y muy recientes en donde por ejemplo en Francia cuando se mostraron 543 cabras se encontró que de ese total el 30% resultó con una con una relación entre la aparición o el síntoma de la mastitis subclínica y la seropositividad en CAE de alguna manera estos estudios nos vienen a decir que esa relación existe que no son porcentajes muy altos pero que definitivamente una enfermedad está relacionada con la otra también hay estudios que mencionan que las cabras sanas porque esos estudios bueno han desarrollado infecciones a la enfermedad en un número importante de animales y han encontrado que las cabras sanas podrían llegar a producir de un 25 hasta un 31% más de leche y también alargar sus lactancias alrededor de un 17% más que los animales infectados entonces bueno estos datos de alguna manera nos dicen que definitivamente existe esa relación y que debemos considerar el manejo de esta enfermedad en nuestros datos ¿cuál es el diagnóstico actual? bueno el diagnóstico actual de este virus está relacionado con algunas de las pruebas serológicas se ha iniciado utilizando el test de inmunodifusión en gel de agar que las siglas son IDGA esta es una de las pruebas que más se ha utilizado sin embargo métodos de diagnóstico más recientes y que normalmente se aplican es el test de lisa y la técnica de PCR que son pruebas más certeras más sencillas pero también un poquito más más caras económicamente hablando ahora entrando un poquito en materia de algunos datos para conocer la prevalencia de esta enfermedad tanto a nivel internacional como nacional vamos a mencionar algunos casos por ejemplo revisando literatura muy reciente podemos encontrar que en países como Argeria se ha muestreado una cantidad de animales importantes utilizando pruebas de lisa en este caso se han encontrado resultados de prevalencia en animales de 29% y en los atos de 97% y esos estudios han concluido la necesidad de generar un manejo adecuado para esta enfermedad ¿verdad? otros estudios en Brasil por ejemplo han encontrado prevalencias en animales del 6.2% y en los atos 11.2% y también en Malasia se han encontrado prevalencias del 8.8% en animales y de 80% de los atos o sea esto nos quiere decir que algunos de los estudios muy recientes que se han hecho en países internacionales describen la presencia de la enfermedad en los diferentes atos y la necesidad de manejarla de generar control para poder disminuir esa pérdida productiva que podría estar relacionada otros de los casos que estuvimos indagando tal vez no tan recientes pero ya del 2015 aproximadamente también en países como India Japón Croacia se desarrollaron diferentes muestreos tanto a atos como animales o regiones en estos países y en términos generales encontramos que las prevalencias de animales andan alrededor de un 3.3 y hasta un 50% a nivel de animal y a nivel de atos desde un 11.2 hasta un 100% que es este caso de Croacia que vemos por acá en donde se muestrearon 500 animales 6 atos y se tuvo una prevalencia de esta enfermedad a nivel de atos del 100% entonces estos datos bueno los refiero porque definitivamente nos indican que la enfermedad está diseminada a nivel mundial y que el nivel de prevalencia pues es bastante preocupante en muchos de los casos algunas de las estrategias y cuando ya hablamos un poquito o más bien indagamos un poquito en algunos de los casos que han hecho colegas en otros países encontramos algunas de las estrategias de control implementadas dentro de esas estrategias de control por ejemplo podemos citar acá el caso de Japón en donde ellos optaron por estrategias como separación de crías al nacimiento como segregación por generaciones como eliminación selectiva de animales seropositivos o animales que tenían la enfermedad pero no los síntomas y eso les generó impactos de hasta un 18.5% de aumento en la producción de hembras primíparas o hembras de primer parto entonces con periodos que van desde 2002 hasta 2006 estamos hablando de periodos de 4 años en el caso de Italia por ejemplo durante un periodo de 2007 al 2015 con estrategias como eliminación de animales infectados en atos que tenían prevalencias superiores al 30% lograron disminuir la prevalencia desde un 13.9% a nivel de animal hasta un 0.3% y en el ato desde el 32% hasta el 1.5% entonces de alguna manera estas estrategias a nivel mundial o utilizadas por otros países nos sugieren que un manejo paulatino de los atos con ciertos cuidados y ciertas prácticas de manejo nos pueden resultar en una en buenos en buenos resultados en eliminación de animales 0 positivos en disminución de la presencia en los atos etcétera entonces utilizando todo esto como referencia que les acabo de explicar vamos a revisar en el caso de Costa Rica qué pasa a nivel internacional bueno vamos a revisar el caso de Costa Rica en Costa Rica nosotros podemos encontrar actualmente dos estudios muy importantes que se han hecho sobre prevalencia del virus CAE o de la artritis encefalitis caprina en Costa Rica por lo menos de los datos que están publicados en el 94 Jorge y colaboradores hicieron un estudio que involucró el muestreo de 29 datos con un número de 358 muestras y encontraron una prevalencia del 48.80% a nivel de ato y en el 2009 Daisy Fallas y algunos otros compañeros desarrollaron un estudio en el cual se muestraron 11 datos con 340 muestras y ahí lograron obtener una prevalencia de ato del 61.20% qué nos quiere decir esto que bueno de alguna manera estos estudios un poco aislados uno del otro nos sugieren un aumento de esta enfermedad en nuestro país del 12.4% y estamos hablando de que el último estudio publicado fue en el 2009 y posiblemente nuestra prevalencia actual no la conocemos ni tampoco como decía Esteban conocemos muy bien cuáles son las características del gen presente en nuestros animales o de los genes presentes en nuestros animales y por ahí existe toda una necesidad o toda una oportunidad de investigación y de caracterización de esta enfermedad a nivel nacional algunos de los factores que inclusive este estudio de fallas y colaboradores menciona que pueden estar asociados a esta seropositividad en animales o esta presencia del CAE en animales o en atos costarricenses está asociado a algunas características dentro de ellas atos abiertos perdón son atos que no se manejan por grupos y no se manejan colectivamente también prácticas de manejo como el areteado como el descornado como algunas otras que implican fluidos en animales y que implican utilización de instrumentos que no se desinfectan entre un animal y otro y por supuesto esto aumenta la reinfección o la infección entre animales también la utilización de machos indistintamente en hembras positivas o negativas y que estos reproductores también no están seguros o no estamos seguros de si son positivos o negativos al virus casos clínicos que si existen verdad y que en muchos casos esos casos clínicos no los no los descartamos o no los manejamos apropiadamente también una práctica muy común en nuestra finca es la utilización de leche o de leche con mastitis en la cría de cabritos que si ya vimos que si la mastitis tiene alguna relación con la presencia del virus y con la seropositividad que se puede generar entonces pues no sería una práctica muy apropiada otro de los aspectos o de los factores es el nacimiento no se separan cabritos de las madres positivas y ahora vamos a ver cuál es el manejo que deberíamos de darle animales positivos y negativos no se separan bueno esto es una práctica muy compleja realmente nosotros que ahora les voy a comentar la experiencia en Santa Lucía definitivamente es complejo manejar un acto libre y un acto declarado como positivo porque esto implica pues separar todas las actividades que se generan en la finca y definitivamente pues estas prácticas son muy comunes en nuestros sistemas y por ende pues el control y la prevalencia de esta enfermedad va a estar ahí y vamos a tener que seguir dándole una atención especial con toda esta información les voy a comentar algunos de los aspectos que en Santa Lucía iniciamos a trabajar en el programa de rumiantes menores y el equipo en ese momento liderado por Doña Isabel Camacho y todos los compañeros que conformamos el equipo de sistemas de producción de rumiantes empezamos a generar una serie de 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 información con respecto al CAE y decidimos empezar a darle un manejo a esta enfermedad en nuestro acto arrancamos por hacer un diagnóstico del acto completo en aquel momento en el 2006 que fue el primer resultado general se muestraron 51 cabras y la prevalencia del acto general fue del 82% eso quería decir que la mayoría de nuestros animales estaban positivos esas pruebas bueno fueron muestreados de sangre que se enviaron al laboratorio de de virología en la escuela de medicina veterinaria y que por supuesto bueno todo esto estaba liderado y vigilado por el doctor Carlos Jiménez que es uno de los que ha trabajado más en esta área de diagnóstico y detección esto fue un dato muy importante para poder arrancar una estrategia ya con todas las referencias internacionales que que teníamos y que habíamos analizado entonces en Santa Lucía se decide implementar posterior a que averiguamos que hay un 80% de animales positivos la implementación de una guía básica de control de CAE y esa guía básica implicaba pues por supuesto el primer paso era determinar la prevalencia del acto que lo hicimos en todo el acto en el 2006 y posteriormente fuimos repitiendo muestreos en animales al menos tres veces seis a los tres meses a los seis y a los doce meses de edad eso implicaba que para poder en esta estrategia considerar un animal negativo había que realizarle al menos esas tres pruebas durante su vida en el acto para poder manejarlo o clasificarlo dentro del acto libre de CAE y esas pruebas bueno se desarrollaron en el laboratorio de virología como ya había mencionado punto número dos de este programa de control o erradicación de CAE fue controlar los ingresos de animales nuevos a nuestro acto evitar esas nuevas entradas sin conocer su estado sanitario y para ahí pues bueno si compramos animales que no es una práctica muy común en el acto nuestro pero si si se da estar seguros de que estén libres de virus a través de muestreos a través de pruebas negativas que son pruebas que también hayan sido tomadas por un profesional y que se hayan realizado desarrollado un laboratorio que tenga su credibilidad y que estas pruebas nos demuestren que al menos en los últimos seis meses pues estos animales no han sido considerados como positivos a la enfermedad como tercer punto nos enfocamos en reducir la prevalencia en el acto y esta prevalencia en el acto arrancaba por el manejo de crías al nacimiento bueno en el manejo de crías al nacimiento vimos que una de las vías de transmisión insignificante o muy poco probable es la vía intrauterina entonces la atención de partos en hembras negativas perdón en hembras positivas o con presencia del virus se convierte en una estrategia muy factible atender esos partos que significa ahorita vamos a entrar en detalle pero el primer aspecto y muy importante es que los cabritos no consumieran el calostro directamente de la madre sin haberse pasteurizado previamente y un proceso de pasteurización en el cual implica la eliminación de este virus y poder asegurar de que el cabrito lo que va a consumir va a ser un calostro de calidad y libre de la enfermedad uso de leche de animales libres que podría ser una opción y también inclusive utilizamos en algunos momentos sustitutos que se podía encontrar en el mercado e inclusive leche de cabra y eso sí la regla general en este manejo de crías fue que se debían atender todos los partos de animales positivos y ese atender significa que si algún parto no fue atendido se maneja o será tratado con el manejo de animales negativos perdón con el manejo de animales positivos o sea el cabrito se considera un animal positivo si no logramos atender el parto y consumió calostro de la madre positiva etcétera hasta demostrar hasta demostrar lo contrario a través de pruebas como ya les mencioné acá podemos ver el paso a paso de esa atención de parto y suministro de calostro libre de caer una vez que lográbamos detectar claro esto implica estar pendiente de la atención de partos inclusive durante las noches y los fines de semana entonces en este proceso es fundamental que el personal de la finca los vaqueros o los lecheros estén completamente comprometidos con el proceso porque implica que el animal desde que pare o desde que sale el cabrito o la cabrita hay que asistirla hay que limpiar las mucosidades hay que limpiar las fosas nasales hay que desinfectar y aplicar yodo para asegurarse que el ombligo no tenga ninguna infección posteriormente un protocolo de pesado luego ir con la madre y extraer el calostro ordeñarlo ese calostro llevarlo a algún lugar donde le podamos hacer la pasteurización una pasteurización lenta con un método tradicional o con un método artesanal que podría ser los 60 grados a 30 minutos y posteriormente llevar ese calostro a ofrecérselo al cabrito entonces como ustedes ven es todo un protocolo que definitivamente implica costos e implica tiempo y dedicación y finalmente pues los cabritos mantenerlos en condiciones apropiadas para que no tengan ningún problema continuando con esa reducción en la prevalencia del ato también estamos o iniciamos un manejo desde el punto de vista de las diferentes prácticas rutinarias en la finca esto que implica bueno primero la formación de grupos según estado sanitario en donde se evita el contacto entre un grupo y el otro esto como les digo tiene su su complejidad porque tenemos que desarrollar corrales y desarrollar también potreros para animales positivos y animales negativos y manejarlos de manera independiente si queremos ir disminuyendo esa prevalencia y no hacer un descarte completo desde el inicio de todos los animales negativos manejar por separado eran corrales en potreros colocar divisiones en paredes en paredes que en algunos casos los hicimos para tratar de que se generara ese contacto y también este manejo rutinario implicaba la eliminación del contacto entre fluidos verdad y eso implica tratar varias prácticas rutinarias en la finca ¿cuáles? bueno la aplicación de medicamentos hacerlo con mucho cuidado con materiales desinfectados con materiales que se descartan cuando se trata un animal positivo y uno negativo en el caso de la inseminación artificial bueno pues hacer toda la examinación del semen tener claro la separación de los animales el descone el ordeño el despezuñado y algunas otras prácticas hacerlas de manera tal que primero pasaran los animales libres de la enfermedad y posteriormente los animales positivos haciendo una desinfección muy apropiada entre un proceso y otro también este manejo rutinario estaba estrictamente relacionado con la eliminación de animales positivos que presentaban síntomas esto fue digamos una regla si hay un animal que presenta inflamación o la inflamación de las articulaciones o presenta otros signos relacionados con el virus definitivamente eran animales candidatos al descarte selectivo en el acto en el tema de reproducción pues también implica un manejo de las montas con machos positivos acá y con hembras positivas y machos negativos con hembras negativas de alguna manera implica un manejo diferenciado entre macho y sí hembras que en el caso nuestro nos llevó un proceso de alrededor de 10 años ver a ir pasando de animales totalmente positivos o en su mayoría positivos a buscando animales o un ato más negativo más libre y una de las reglas es pues obviamente no alquilar machos a montas o no arriesgarse este tipo de prácticas que no donde no tenemos certeza de los animales que se van a utilizar ni donde van a permanecer como cuarto punto está el control y el seguimiento una vez que tenemos toda esta logística implementada en la finca estamos con el monitoreo de la enfermedad y para ello fue bueno desarrollar pruebas para conocer la prevalencia de la enfermedad en el ato que ya lo mencionamos seguimiento de crías en las diferentes pruebas cuando se destetaban a los 3 meses cuando cumplían los 6 meses y a los 12 meses de al menos 3 pruebas en la vida del animal para considerarlo un animal negativo y obviamente con todo el tratamiento y cuidado y manejo a la hora del parto o atención del parto pruebas de seguimiento también para animales adultos en donde se generara las pruebas negativas y al menos con 6 meses de diferencia para poder considerarlo negativo y en el caso ya del ato completo pues desarrollar pruebas anuales de manera anual o mínimo cada 2 o cada 5 años que es lo que recomiendan los especialistas para poder garantizar de que el ato se mantiene libre de esta enfermedad este sería como el resumen del protocolo que les acabo de explicar que hemos implementado en Santa Lucía y estos son algunos de los resultados que logramos obtener de todo ese análisis de 10 años cuando arrancamos a hacer un manejo del CAE en Santa Lucía en el año 2006 arrancamos con una prevalencia o con una cantidad de animales positivos del 80% y un 20% negativos y ustedes pueden ver ahí el color verde como fue aumentando la cantidad de animales negativos hasta que en el 2016 logramos el 100% con algún descarte de animales negativos residuales que quedaban en ese año acá estamos hablando de un análisis de datos de aproximadamente 284 animales con 869 muestras realizadas para poder hacer esta praxis con un promedio como les indiqué de 3 pruebas por animal y que también no lo podríamos dejar de lado el tema del costo económico un costo económico promedio por prueba de 3000 colones o aproximadamente 5 dólares que fue lo que costó digamos si pensáramos en el precio en el 2006 y en el precio actual el precio actual de una prueba de ELISA para detección de este virus está en 4000 colones en el laboratorio de virología de la escuela de medicina veterinaria entonces bueno esto también es un aspecto que implica hacer una inversión para poder hacer un manejo apropiado de esta enfermedad entonces estos son los datos que nosotros logramos recopilar a través de este periodo de 10 años en donde arrancamos con una prevalencia del 82% y posteriormente anualmente fuimos logrando una reducción de un aproximado de un 9% hasta lograr en el 2016 un ato completamente libre de la enfermedad y monitoreado constantemente para un manejo apropiado como les decía mínimo tres pruebas pero algunas de los animales fueron muestreados durante este periodo hasta 10 veces y 9 veces y 8 veces ¿por qué? porque implicaba de alguna manera situaciones de riesgo o para asegurarse de que los animales continuaran negativos a la enfermedad también podemos señalar que algunos animales que estaban positivos no se descartaron porque son animales que no presentaron síntomas que eran animales buenos productivamente y que a pesar de que se muestraron 9 veces y salían positivos al virus fueron animales que no presentaron signos clínicos como para ser candidatos a descarte durante el periodo y por eso de alguna manera hacer todo este manejo paulatino para ir disminuyendo la prevalencia de la enfermedad en el ato bueno algunas consideraciones finales ya para ir terminando primero el virus del CAE es una enfermedad que puede estar presente en nuestras fincas sin aparición de casos clínicos y ya lo vimos y creo que lo expliqué no es una enfermedad zoonótica y por lo tanto no representa un riesgo para la salud de las personas y esto es importante porque no tendríamos por qué tener algún temor de consumir leche o productos lácteos que podrían tener incidencia de este virus se puede causar pérdidas la presencia de este virus puede causar pérdidas de producción en mastitis por neumonías por encelof perdón encelof perdón bueno una reducción también en la vida útil de los animales y los signos clínicos que mencioné en el caso de los cabritos jóvenes también conocer la prevalencia de la enfermedad debe realizarse a través de pruebas serológicas que también hice énfasis en que la prueba más utilizada actualmente es la ELISA y que esto también implica un costo o tenemos que estar conscientes de que si vamos a hacer un manejo adecuado del CAE vamos a tener que incurrir en alguna inversión o en algún costo en el acto al menos tres pruebas negativas para considerar animales libres sus principales vías de transmisión y lo repetimos aquí tal vez lo recargamos es el calostro de animales positivos leche de animales infectados y contacto directo con secreciones también hay que hacer énfasis y quiero que tal vez terminar diciendo esto que para poder iniciar un control efectivo ante esta enfermedad tenemos que estar dispuestos a implementar tanto los muestreos o las pruebas serológicas a los animales implementar protocolos rutinarios atención de partos pasteurización de calostro y de leche y de otras prácticas de manejo que ya describí para poder hacerlo de una manera paulatina y que los resultados sean eficientes y palpables en el sistema de producción y eso sería igual terminar agradeciendo el espacio y dispuesto a contestar cualquier pregunta que ustedes tengan para poder hacerlo